Hola, ¿cómo estás? Te saluda el Pastor Mario Mulki y quiero saludar a este ministerio maravilloso, Vida Nueva para el Mundo. La verdad que ha sido una tremenda bendición para nosotros. El año pasado cumplíamos 26 años de casados con nuestra esposa Gabriela y el Señor nos permitió tener una oportunidad de oro de estar en los seminarios matrimoniales, en la Ribera Maya. Ahí tuvimos la oportunidad de escuchar a nuestro querido hermano, el doctor Armando Alduzin y su esposa Marta y en alguna ponencia a mi amigo Alan Alduzin. Y la verdad que desde ese momento quedamos impactados, unidos en el Señor para su gloria. Así que me saluda, soy el Pastor Mario Mulki de Santiago del Estero, Argentina. También me han pedido que pueda hacer un informe del ministerio que estamos haciendo aquí en Santiago del Estero. Estamos pastoreando una iglesia en la Iglesia Cristo Salva, que usted la puede ver por internet. Es una iglesia que es la madre de todas las congregaciones que tenemos aquí. El domingo pasado cumplió 113 años de vida. De ahí se despertaron muchas y se fundaron muchas iglesias. Y lo más hermoso que estamos con mi copastor Carlos Aguilera y Evelyn trabajando allí. Tenemos cerca de 500 miembros y un batallón de líderes que están en la trinchera combatiendo con el enemigo. El Señor también nos permitió tener un colegio que está junto a la iglesia, que empezó con tres alumnos, seis maestras a Don Oren. Y hoy tiene más de 1.624 alumnos, donde ellos pueden venir a escuchar, a tener sus clases. Pero todas las aulas, en todas las aulas se predica el Evangelio de la Cruz de Cristo. En los actos patrióticos se predica la Cruz de Cristo. Y lo más hermoso que podemos entregar el mensaje de Dios así. No solo tenemos, Dios nos permitió la iglesia, el colegio, sino también nos permitió una radio, Radio de la Fe, que tiene un alcance de 80 kilómetros alrededor y colgada en las redes puede llegar a todo el mundo. Gracias al Señor estamos trabajando para la gloria de Dios y Dios nos está bendiciendo. Siempre pedimos oración para la Iglesia de Cristo Salva y para nosotros aquí en Santiago del Estero, Argentina. Dice un gran escritor, la Biblia es tan sencilla, tan sencilla, que un niño puede beber de ella sin temor a ahogarse, pero tan profunda, tan profunda, que los teólogos nadan en ella sin tocar el fondo. Ahora, cuando uno va a la Palabra Santa de Dios se da cuenta que encontramos un bálsamo para nuestras almas, un bálsamo para nuestras vidas. Y yo quisiera en esta hora hablar sobre el gozo en medio de tiempos difíciles. ¿Por qué muchas veces no tenemos gozo en este tiempo? Y quisiera llegar a la comodidad de su hogar para que usted pueda tomar la Biblia, abrir en Filipenses capítulo 4 y poder encontrar un capítulo majestuoso del gozo. Todo el libro de Filipenses habla del gozo. Dieciséis veces aparecen. El apóstol Pablo, para contestar una carta que venía de Epafrodito, diez años después y 900 kilómetros de distancia, escribe esta carta y la envía. Claro, la situación que estaba viviendo la iglesia allí era una situación especial. Hay un gran escritor que dice estas palabras cuando, eso lo dice Agustín de Hipona, no me interesa lo que posee el hombre, me interesa lo que el hombre posee. Y muchas veces el hombre posee ciertas angustias, ciertas vicisitudes, falta de paz, falta de felicidad. Y el problema es que, como un escritor dice, alguien, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. El problema es que de la alquimia, de mi personalidad, tiene que venir el cambio. Y el único que puede hacer esto es la palabra de Dios, es el Dios de la palabra. Claro, en ese momento, Evode y Sinkiti, que eran dos hermanas de la congregación. Uno cree que eran hermanas oyentes de la iglesia de Filipo. Otro cree que eran hermanas amigas de mucho tiempo. Evode y Sinkiti, que fueron las pioneras de la iglesia de Filipo. Fueran las que motivaban a llevar a la hora de la oración hacia el río. Fueran mujeres de Dios, pero Satanás se metió en esa religión. Y empezaron a tener competencia ministerial, como muchas veces tenemos en la iglesia. Entonces el apóstol Pablo va a hacerle una exhortación a través del tiempo, a través de la distancia de 900 kilómetros, a través de los años, a través de 10 años. Y les escribe, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, capítulo 4, 4. Dice, vuestra gentileza sea conocido por todos, el Señor se está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Oración, rego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Lo que he aprendido y recibiste y oíste de mí esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. Claro, cuando uno va a esa frase hermosa, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Ahí nos damos cuenta que es una de las 217 figuras de dicción de la Biblia. Se llama hepanadiplosis. Es una figura retórica de construcción que empieza con el vocablo y termina con el vocablo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cuál es la función de esta figura? La función es para marcar en el corazón del ser humano, del cristiano, que debe regocijarse en tiempos difíciles de la vida. Y le está hablando a Evodisínti que no pueden tener gozo si no tienen la paz de Dios. Y ahí el apóstol Pablo le va a hacer hacer tres miradas que yo quisiera dejarles en esta hora. Una mirada arriba, petición. Una mirada alrededor, paz. Una mirada dentro, pensamiento. En primer lugar, Dios a través del apóstol Pablo le dice, hagan una mirada arriba, petición. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, oraciones y acciones de gracias. Ahora, ahí la palabra afán o ansiedad es el vocablo griego merimao. Es mente dividida. Es esquizofrenia mental. Alguien dijo, la ansiedad es el estado mental que se caracteriza por una gran inquietud e intensa excitación y una extrema inseguridad. Muchas veces la ansiedad nos ha poseído. No podemos vivir, no pensamos en el hoy. Germán García Márquez dice, el ser humano tiene tres vidas. La vida pública, la vida privada y la vida secreta. En esa vida secreta es donde nosotros no podemos vivir el gozo de Dios porque no hay paz en el corazón. Decía el Salmo 42, dice, ¿por qué te abates su alma mía y por qué te turbas dentro de mí? Aún he de alabarle. Ahí la palabra abates en hebreo. Abate en el hebreo significa el alma entra en una licuadora que se debate. Abate y muchas veces la angustia se apodera del corazón, no podemos vivir feliz, no estamos gozosos. Mira arriba, petición. Sean conocidas vuestras peticiones. ¿Qué es petición allí? Dice vuestras oraciones. Es derramar el corazón delante de Dios. Ustedes saben que en hermenéutica se dice, todos los escritores dicen que de sesenta y cuando aparece un libro en la Biblia o un tema en la Biblia que varias veces sale en la palabra santa de Dios. Esto lo dice la hermenéutica. Es porque Dios quiere exaltar una verdad sobre las demás. Cuando vamos al tema de la oración, de los sesenta y seis libros, sesenta y dos hablan de la oración. Solamente Segunda, Juan, Ageo, Cantar de los Cantares y Abdias no aparece el vocablo o no hay mención a la oración. Ahora, nuestras oraciones Dios las conoce. David Platt dijo estas palabras donde ora, dice, desea lo que Dios desea y pide lo que quieras. En otras palabras, en lo que dice el famoso amado Billy Graham, dijo estas palabras, ora de tal forma. Ora, ora tantas veces, ora constantemente, hasta que tú y Dios sean íntimos amigos. Ahora, muchas veces no tenemos el hábito de orar. Yo le desafío, mi hermano. Yo le desafío que usted ore treinta minutos por día. Mire, treinta minutos por día. Diez minutos a la mañana, diez minutos a la tarde, diez minutos a la noche. Su vida cambiará. Leona Ravenhill dice, Dios al delimitado el tiempo de oración en su vida espiritual. Nunca serás más grande que tu vida de oración. Dice Leona Ravenhill, cuando tú oras, Dios ora. Sean conocidos vuestras oraciones, sean conocidas vuestras peticiones. También nuestras acciones de gracias. Dios conoce nuestras oraciones, nuestras peticiones, pero no conoce nuestras acciones de gracias. Ahí la palabra es Eucaristía, que significa derramar el corazón, agradecerle a Dios. Él lo quiso, Darío, el capítulo seis. Él derramó y hacía acción de gracias. Y él hace acción de gracias delante de Dios, tanto que él pudo dormir plácidamente en medio de todos los leones alrededor. Y el rey en el palacio no pudo pegar un ojo. Es una vida donde yo reemplazo petición por preocupación. Yo reemplazo preocupación por petición. Saco la preocupación de mi vida. Elevo a Dios y le digo, Señor, Señor. Quiero que sean conocidas vuestras peticiones, oraciones y acción de gracias. Por eso la palabra de Dios dice Juan 15, 7. Y si permanecieras en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que quisieras y os haré hecho. Por eso dice Isaías 45, 2 y 3. Yo iré delante de ti, enderezaré lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce, si cerrojos de hierro usaré pedazos. Y te daré tesoros escondidos y secretos muy guardados para que sepas que yo soy Dios. Por eso dice Abacú 2, 3. Aunque la visión tardare, esperará, porque vendrá y no se tardará. En este tiempo estuve hablando con alguien y me dice, nunca en mi vida oré como en esta cuarentena. Nunca en mi vida, escuchando los mensajes por internet de ustedes los pastores, derramé mi corazón como lo derramé ahora. La cuarentena para mí fue una bendición. Y eso, estoy sin trabajo. Me llamó la atención este hombre de familia. Y eso, estoy sin trabajo. Para mí, la cuarentena fue una bendición. En segundo lugar, el apóstol Pablo nos hace mirar la segunda mirada. Ya no es adiós petición, sino es alrededor paz. Porque dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Ahí la palabra, ese hermoso entendimiento, guardará y pensamiento, neuma. Es pensamiento, guardará significa que va a poner un vallado, que no hay nada que te estorbe. Tal es vuestro pensamiento, tal eres tú. Corintios 10, 3, dice, tomará toda altivez y pensamiento. Llévalo cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Cuántas veces nuestros pensamientos nos hacen caer? Leemos más de lo que está escrito, dice el apóstol Pablo. Cuida tus pensamientos. ¿Por qué? Porque dice, guardará vuestros pensamientos y la paz de Dios. Ahora, qué hermoso es pensar en esa paz. Yo no puedo tener paz de Dios si estoy mal con mi hermano. Te digo, si ustedes están peleadas, no van a tener la paz de Dios. Ahora, yo sé que este tiempo es un tiempo difícil. Pero ¿hace cuánto tiempo que estás en problema con tu hermano? ¿Hace cuánto tiempo que no le pedís perdón a tu hermano? Que la paz de Dios no es aplicada a tu vida. Yo quiero decirte, yo siempre digo, el otro día puse por Twitter este, la diferencia entre olvido y perdón. El olvido es la seguridad de lo sucedido. El perdón es la sanidad de lo sufrido. Pero yo, como dice McTwin, yo me puedo acordar de las cosas. Pero si he perdonado, he quitado el aguijón de mi enojo, de mi rencor. ¿Cuántas veces tenemos el aguijón que es la raíz de amargura? Como dice Hebreo, capítulo 12, verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ahí la palabra es miainos. Un cofre de veneno que contamino. ¿A dónde voy? A la casa donde voy, contamino a mis hijos. ¿Cuántas veces hay enojos generacionales? Porque el abuelito se enojó con el padre, el padre. El abuelito estaba enojado con un miembro de la iglesia y le llevó al padre y lo contaminó al hijo y el hijo lo contaminó al nieto. De boda y cintigue. Quiero que se reconcilien. Que la paz de Dios pueda gobernar sus vidas. E boda y cintigue. Vivan la paz de Dios. Qué hermoso es pensar esto. Que la presencia de contienda es la ausencia de contentamiento. Cuando hay presencia de contienda, hay ausencia de contentamiento. Pídele al Señor en esta hora, solucionar ese problema con tu hermano y que la paz de Dios pueda gobernar tu vida. Termino. Pablo nos enseña a mirar arriba a petición. Pablo nos enseña a mirar alrededor paz. Pablo nos enseña a mirar al corazón y pensar en el pensamiento. Porque en esto pensaba todo lo bueno, lo puro, lo honesto, lo amable, lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto pensaba. Miren, yo no voy a detallar cada uno porque usted lo sabe muy bien. Lo que uno piensa es esto. Es como si fuera, es como si fuera que el Espíritu, alguien está en la aduana de nuestra mente y dice es puro, pase, es de buen hombre, pase, es amable, pase, es virtuoso, pase, es digno de alabanza, pase. Es un mal pensamiento, no pase. Es una crítica con mi hermano, no pase. Es como si fuera que alguien está en el vallado de nuestra mente para decirnos, ten cuidado en qué estás pensando. No peques con tus pensamientos. La maternidad de nuestros pensamientos está en la mente, no está en el corazón, no está en el actual. Somos intelecto, emociones y voluntad. Intelecto para conocer a Dios, emociones para amar a Dios, voluntad para servir a Dios. Dios, ten cuidado de lo que piensas, lo que piensas eres tú. Ahora, qué hermoso para terminar, dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste de mí, es tu hacer y el Dios de paz estará con vosotros. Antes dijo la paz de Dios y ahora dice el Dios de paz. ¿Qué significa tú no puedes tener en la paz de Dios si no tenés paz con Dios? Por eso dice el Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para tener paz de Dios, primero tienes que tener paz con Dios y tienes que aceptar al Cristo de la cruz. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que abrir tu corazón y decir, Señor, yo quiero tener paz contigo. Yo quiero tener paz para que pueda el Cristo de la cruz salvarme, perdonarme de mis pecados. Para eso tienes que arrepentirte, entender que sos un pecador. Dice el Romanos 5.12, por tanto el pecado entró por un hombre. Y así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios, siempre tienes que saber que el pecado te marca y te deja huellas, te mancha y te contamina, pero te mata y te quita la vida. Pero Jesucristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. Por eso Él, por la cruz, murió, derramó su sangre, que la sangre de Cristo es el único quita mancha que te puede limpiar de tus pecados. Para esto tienes que dejarle entrar. Para eso tienes que decirle, Señor, entra a vivir en mi vida, sálvame. John Newton dijo estas palabras, ese gran escritor de himnos, dijo, yo soy un gran pecador y necesito un gran salvador. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no te pueda limpiar. Miren, ustedes saben que hubo un hombre que había salido por las calles de la ciudad, había perdido todo en la ruleta. Subía en su casa, su auto y no quería llegar a su casa porque se iba a encontrar con su esposa, estaba desesperado. Y en eso entra una galería de arte, estaba en París y en esa galería de arte, en el Museo Louvre, entra y alcanza a ver a la diosa Venus. Y la miraba la diosa Venus y en un momento dice, pero no tienes brazos, no tienes brazos. Y toda la gente alrededor estaba allí, mirando a este hombre, sintiendo que le hablaba a una obra de arte, no tienes brazos. Este hombre estaba desesperado, había perdido todos sus bienes y quedó petrificado mirando a la diosa Venus, pero que no tenía brazos. Esa imagen no podía levantarlos de las miasmas del pecado. Pero este mismo hombre, si miraría la cruz de Cristo, este mismo hombre, si caería ante el monte Calvario, puede encontrar los brazos de Dios. Que les dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansado. Mirad a mí ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Si usted está así como este hombre, buscando brazos que lo levanten, venga a Cristo. Dígale a Jesucristo, yo quiero tener este gozo en medio de la aflicción, en medio de los tiempos difíciles. Abro mi corazón a Cristo, creo que tú has muerto en la cruz del Calvario por mí. Sálvame, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Y Jesucristo, entrará en tu vida y en tu corazón. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video que podamos hacer para su gloria. Amén. 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 Gracias por ver el video